¡Hola a todos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo capítulo del Refugio de Max. Y sí, nos encontramos aquí con Max y con la pequeña Rogue, ¿vale? Que recordad que es la cachorrita del reto del 101 Dálmatas de Winarcher, ¿vale? Si no lo habéis visto, creo que ya lo tiene subido en su canal, aunque lo hace en directos. Y ya se acabó la primera temporada, ¿vale? Así que en breve, pues supongo que empezará la segunda... Bueno, en breve, a lo mejor no estoy hablando de más. A lo mejor no es en breve, a lo mejor es dentro de un tiempo. Pero en todo caso volverá con una segunda temporada. Y bueno, pues si queréis verlo, supongo que estará en su canal, ya sabéis, Winarcher, que tiene su propio canal de YouTube. Y pues allí podréis encontrar toda la primera temporada de la serie. Y si queréis ver el nacimiento de la pequeña Rogue, pues también podréis verlo ahí, ¿vale? Y bueno, después de este spawn que le he hecho aquí a mi amigana, pues vamos a volver a lo que estábamos, ¿vale? Que estamos en el refugio. Y bueno, le íbamos a pegar un baño a esta criatura porque está llena de mierda. En el capítulo anterior, si recordáis... ¡Ay, Rogue, Simon se llama! En el capítulo anterior, si recordáis, pues... Dimos en adopción por fin a Grant, ya se le ha quedado su prilla nuestra empleada. Esperemos que lo cuide muy bien. Nos dio mucha penita dejarlo allí, pero bueno, ya sabéis que estaba de paso, ¿vale? Grant no estaba para quedarse en la familia, sino para encontrar su propia familia. Así que nada, volvemos a estar otra vez completos. Volvemos a tener otra vez overbooking, ¿vale? De momento todavía no podemos rescatar ningún animalito. Pero recordad que tenemos viviendo todavía en casa de Lexi. Ah, Susurro, ¿vale? Que Susurro era la perrita esta que se había encontrado Lexi y que la tenía en casa de acogida, ¿vale? Así que esa, de momento, sigue en casa de acogida porque Lexi todavía no se ha decidido a adoptarla. A ver cómo bañan a los cachorros, que no lo había visto yo esto. A ver, es que yo no he tenido muchos cachorros, ¿vale? Ya lo sabéis, yo rescato animales grandecitos, ya no tengo cachorros y de hecho luego los castro, ¿vale? Para que no tengan cachorritos. No es por nada, no es porque no me gustan los cachorros, que muchos me preguntáis. Es que no te gustan los cachorros. Sí, sí me gustan, me encantan los cachorros. Pero me da mucha pena tener nuevas camadas y que luego se vayan a quedar sin hogar. Entonces, aunque sé que esto solo es un juego y que obviamente estos perritos no se van a quedar sin hogar, sí que me gusta que veáis un poco el aspecto real que tiene todo esto en un refugio, ¿vale? En un refugio pasa eso, que a los animales hay que castrarlos porque si no nacen camadas, que luego esas camadas van a ser animalitos sin hogar, ¿vale? No es tan fácil encontrar familia a los perritos y a los gatitos, ¿vale? No es tan fácil a los animales que están sin hogar. ¡Ay, que se muere de hambre! A ver, cógela, cógela y la bajas para abajo un poco, hombre, bájala. Cógela y la bajas aquí para que coma. Vale, entonces por eso hacemos esto también en el refugio. Ya sé obviamente que esto es un juego, que no pasa nada porque se quedan preñados los animales y todo eso. Y que sería muy divertido tener un montón de cachorritos. Pero quiero esa parte realista aquí, ¿vale? Llamarme rara, pero quiero esa parte realista en la cual pues en un refugio se hacen estas cosas. Igual que se les busca hogar, pues también se controla la población de los animales para que no haya muchos más animales sin hogar, ¿vale? Si viviéramos en un mundo ideal en el que todos los animales tienen su propio hogar, pues oye, no te quejes, pues no pasaría nada porque podrían tener sus propios cachorros porque siempre tendrían un hogar al que ir, ¿vale? Al que ir o donde quedarse, que lo ideal sería pues oye, que se pudieran quedar con su familia, ¿verdad? Con su papá y su mamá. Pero no vivimos en ese mundo de momento y pues de momento no creo que quede muy poco para llegar a ese mundo, la verdad. Pero bueno, mirad Luna, qué guapa es, por favor. Es que estoy muy enamorada de esta gata, ¿vale? Que lo siento, pero estoy muy enamorada de esta gata. ¡Ay, por favor! ¿Cómo come mirarla? Si es que es muy mona. A ver, espera. Que quiero verte comer. Si es más grande el plato que tú. Si te podrías bañar en el plato. A ver quién viene. Mira, mira Luna, si es que en tamaño es gigante. ¡Miradla! ¡Ay, ay, ay! Mira cómo juega con su rabo. La tonta, mírala. Madre mía, creo que nos va a salir que desgrava esta perra. No pasa nada. Mirad esto, se quedan mirando en plan, ¿queremos comer? Joder, pues tenéis dos comederos al lado, gatos. Ya sabéis, son muy raros. En fin, eso es lo que mola de los gatos, que tienen sus rarezas. Vale, esta mujer se ha ido a dormir porque está muerta de la vida. No, no, pero vete a dormir de verdad. Que tomamos el mando con Leonard. Bueno, Leonard, ¿también estás cansado? Vete al baño que te meas. Vete al baño que te meas, Leonard. Bueno, Leonard, ¿sabéis qué intentó? Pues bueno, un acercamiento con Lexi. La cosa no fue muy bien, la verdad. Conocer a un perro. ¡Ay, mira! Estos están dando mimos. Y pues bueno, yo creo que habría que ver... ¿Qué le pasa a esta? Se está meando. Me cago en la leche, corre, corre. Pedir que vaya a hacer sus necesidades. No te laves las manos, luego te las lavas. No seas tan limpio, anda. Venga, va. Mira, te tienes que salir. Les tengo que poner una puertecita. Es verdad. Mira, ahora mismo se la voy a poner. Una puertecita para que entren y salgan. Ahora mismo vuelo. Bueno, ya está. Le hemos puesto una puertecita aquí, ¿vale? Para que entren y salgan los perrillos. Que a lo mejor salen mejor por ahí. Digo yo, no lo tengo muy claro. Pero por si acaso, ¿qué te pasa, Leonor? Pero sí es cierto que no se acaba de centrar nuestra amiga Max. Por cierto, tengo que cambiar esto. Y no sé muy bien qué hacer con esta parte. Porque es un poco como complicada. ¿No la veis aquí? Tiene unas esquinas un poco complicadas. No sé qué poner, pero bueno. Le iremos pensando. A lo mejor una biblioteca. No lo sé. Por cierto, ya acabé con este baño. Que es el baño del gimnasio, ¿vale? Del gym que hicimos. Que me dijisteis que pusiéramos aquí un gym. Y es lo que hemos hecho. Poner aquí para que se pongan fuertecitos nuestros queridos Leonard y Max. Me sale Leonard y Penny ahora. Porque he estado viendo hace poco Big Bang Theory. Y por eso me sale, me pasa. Vale, parece que Max ya se ha levantado. Max se está comiendo aquí palomitas. A ver, Max, lávate a este perro, por favor. Bañale. Ah, no, no, que no es Max. Perdón. Max, bañar. Venga, bañate a Ron que va lleno mierda. Haz el favor. Y luego ya comes... Mírala. Que come palomitas tirándoselas al aire. ¿Pero qué le pasa a este perro ahora que llora otra vez? Oye, ¿por qué son tan lloricas los cachorros? Vamos a ver, acariciar. Acariciarle y pregúntale qué le pasa a este perro porque llora. Acariciar. Venga, apaga, hija. Está tensa esta mujer porque no hay luz, ¿vale? Ah, porque no funciona. Mira. Creatividad. Ah, no, creatividad nula. Bueno, bueno, no te preocupes, hija, que ahora te... Eres creativa tú. No me acordaba yo que eras tú creativa. ¡Uh! Venga, dale un poquito, mujer. Habrá que darle un poquito. ¿Varo? Está tensa. Bueno, venga, pues vente aquí. Venga, haz ejercicio aquí. Que parece que... Que te gusta más. Correr. Este es muy difícil para ti. No puede con ello mirarla. Uy, es que estamos muy bajas de energía. A ver. ¿Cuánto tenemos de ejercicio físico? Dos. Madre mía. Por eso. Por eso estamos así. ¿Qué te pasa? ¿Quieres salir? Sí. Pues mira, te va a sacar, Leonard. Seguir enseñando a ir a buscar. Poner la correa a paseo corto. Venga. Vete a llevarla a un paseo cortito. Anda. Leonard. No te gusta, no me digas. Venga, ahí. Muy bien. A correr. Ahí estamos. ¿Qué zapatilla más grande? No, se ven los pies como súper enormes ahora. Mirad qué zapatillones. Venga, si tú vas a correr. Va. Vas a bajar. ¿En serio? ¿No te vas a vestir? Rauge es una perra activa. Los perros que no se rasgo querrán corretear y perseguir cosas a menudo y echarse menos siestas. Vaya por Dios. Uy, madre. Que te matas. Ten cuidado que te matas. Es que yo creo que hace más esta cinta de correr que lo de... Ay, ¿esto qué es? Achichones artes biopelados. Venga, pues te vas a dar ahora un súper baño de infusión. Relajante muscular, va. Después del ejercicio, relajante muscular. Estás hecha polvo fijo. Mugre, nivel y necesidad de diversión. Bueno, no te preocupes que esto te va a divertir. Así. ¿Ves? Con tu mascarilla, a tu rollo. Que así, mirad. Día de relax hoy en el... En el refugio, ¿verdad, Max? Y claro que sí. Me lo merezco. A ver, ¿quién llora? Madre mía. Pero vosotros veis que esto puede ser un día de descanso. Con este perro aquí. A ver. Ahora cuando salga... Bueno, quiere salir. Venga, pues ahora que... ¿Dar bocado veterinario? No. Ahora cuando salgas, cuida más mascotas y vamos a ir a pasear y hacer un paseo normal. Vale, con él. Porque quiere salir a jugar. Y luego cuando vengamos, le bañamos. ¿Qué te parece? Bueno, en paseo con él yo creo que puede ser algo divertido, ¿no? Venga, vámonos. Vámonos, anda. A dar un paseito por allí. Vamos a ver Leonard por donde está. Anímale a hacer sus cositas por ahí. No vaya a ser que luego volvamos y se lo hagan en casa. Me gustaría que pudiéramos llevar varios perros a la vez de paseo. La verdad. A lo mejor un par. Vale, que no muchos. Pero a lo mejor un par estaría guay. Porque es que si no... Como no tengas más Sims, tardas todo el día en sacar a todos los perros. Menos mal que nosotros vivimos en el campo y ellos salen todos los días. Pero si viviéramos en Samwise 1, por ejemplo. Pobrecitos. Estarían todo el día metidos en un piso. ¡Ay, un perrito! Mirad, es como un volterrier. ¿No? ¡Ay, se llama Sombra y no tiene hogar! ¿Y qué hacemos? Que no nos entra. Mierda, no nos entra. Oye, y si llamamos a Lexi y que venga... Primero vamos a hacernos amigos suyos. Y así luego cuando eso... Podemos intentar hacer una captura, ¿sabéis? Un rescate de estos tipo captura. Que es cuando los perrillos pues hay veces que tienen miedo. Si no es fácil cogerlos, ¿vale? Entonces lo que se le hace... ¡Mira, está aquí Lexi! ¡Mierda! ¿Y cómo puedo hacer que Lexi se quede con este perro? Lexi. Lexi, puedes... Lexi, hola. Venga, a ver. Perrito, perrito, para. Sombra, para un momento. Oye, es el primer pepepe que nos encontramos. ¡Ay, qué ilusión! Oye, oye, porque yo creo que tiene algo de volterrier este perro, ¿no? O de Stanford. Tiene toda la cara. Yo creo que sí. ¡Ay, ven a saludarle, que es muy bonito! ¿Y este? Este igual. Otro sin hogar. ¿Qué te apuestas? Mordiski. Bueno, ¿os acordáis de mordijitos? Como en mordijitos no nos llevamos muy bien. Y esta yo creo que es Susurro. ¡No! Pimienta. ¡Ay, qué bonita pimienta también! Por favor. ¿Qué pasa hoy? ¿Hoy es el día de los perros abandonados o qué? Madre mía, madre mía. Bueno, ¿sabéis qué vamos a hacer? Vamos a cambiar de unidad doméstica y vamos a liar a Lexi un poco. Me muero de hambre. ¿Cenas conmigo en Winterwood Restaurant? Uy, Dominic. Bueno, venga, va. Pues cenó contigo. No sé. Es que estaba muy interesado. Venga, va. Pues hemos venido. Hemos dejado ahí a... Te estás mirando. Vente, vente corriendo al baño. Al baño, al baño. ¿Dónde están los baños? Aquí. Los baños, Silvople. Los baños, los baños. Baño, 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 baño. Chicas. Chicas. Vale, sí. Venga, pasa. Corre. Usar. Usar, usar. Corre. Es de chicas, ¿no? Este. Creo que sí. Hay tres de chicas y dos de chicos. No entiendo por qué. Yo siempre los pongo mixtos, la verdad. Intento poner mixtos los baños porque... ¿Qué más da? Los Sims son limpitos. No van a dejar todo sucio. Así que... Uy, qué pelazo tiene esta señora. Oh, señor. Señor, perdón, señor. Es que pensaba que era una señora embarazada, ¿vale? Pero no. Ups. Vaya fallo. Vaya fallo. A ver. Bueno, esta está en su momento. Vale. Y ahora, pues, vamos a cenar o algo, ¿no? O sea, me invitan a cenar, pero me toca pagar a mí. Ya estamos con la de siempre. A ver, vamos a pedir una mesa. Pedir mesa. Ahora cuando podamos. Oye, se nos está colando la rubia esta que estábamos nosotros antes. ¿Qué es esto? Tengo hambre, ¿ves? Pues mira, oye, para cenar nos viene muy bien. Y así Lexi se despeja un poquito. De hecho, vamos a dejar a Lexi aquí con Dominic cenando. Me han contado que ahora mismo hay un fiestón en los acantilados. ¿Quieres que vayamos? Ay, lo siento, te voy a dejar... Bueno, no, no te voy a dejar tirado. Voy a ser buena. Voy a ser buena. Y te voy a llevar conmigo. ¿Dónde estás, Dominic? Venga. Nos vamos a los acantilados. Allí nos pedimos algo, lo que sea. Vale, ya estamos aquí. Tenemos más hambre que yo que sé. Nos hemos traído a Dominic. Como esto es una fiesta, nos vamos a cambiar el atuendo. Nos vamos a poner un atuendo de fiestuki. Este es nuestro atuendo de fiesta. Vale. Y nos vamos lo primero a venir aquí a pedirnos algo para comer. Porque estamos muertos de antes, ¿vale? Entonces nos vamos a coger unas salchichas. Un pretlet de estos. Y ya estás. Divina de la muerte. Fiesta, fiesta. Mirad cómo corren. Fiesta, fiesta. Uh, fiestuki. Fiesta, fiesta. Bueno, oye, vamos de lado en lado. ¿Cómo se nota que nos hemos cogido el día libre? Pobre suprilla. Ella nos la habrá cogido. Oye, Max, ¿qué te ha pasado, hija? ¿Has engordado un pelín? ¿No? Me da a mí la sensación de que Max ha engordado un poquito. Sí, ¿no? Parece. No os voy a decir por qué lo noto sobre todo, pero sí. Parece que sí. Bueno, no te preocupes, mujer, hija. Esas cosas pasan. Hay veces que uno engorda, otras veces adelgaza. Mirad Lara, si no. Que la dio por engordar y luego por adelgazar. Estos así. ¿Verdad, mujer? Y con esos pretlets es que es muy difícil resistirse, ¿verdad? Pues tú no te prives, que estás buenísima. Claro que sí. Pero sí, sí, se lo noto yo. Se lo noto yo. Que está más... Más gorditas. ¿Verdad? Mírala qué guapa ella. Y pues oye, bien guapa. Oye, ¿quién nos abraza? Ah, vale, que es Penny. Penny es que es nuestra amiga, que también nos da abrazos especiales de estos. Bueno, vamos a ver... Contar, ayudar a... No, vamos a... Amistosa, compartir amor por los perros. Más opciones. Vamos a ir a romántica y vamos a preguntar sobre... No, elogiar aspecto. Venga. Lexi, bueno, Lexi también tiene su modo también de fiesta, ¿vale? Para no penséis que no. Lexi tiene su modo fiesta también. Que es este. ¿Vale? Este es su modo fiesta. Y la vamos a decir, ¿qué la vamos a decir? ¿Intentar maniobra romántica? No. Acciones, amistosa... Romántica, venga. Que a lo mejor, oye, a lo mejor elogiar aspecto. Confesar atracción nunca va bien, ¿vale? No lo intentéis. A mí nunca me funciona. Hacer preguntas subida de tono. A ver. Ay, qué semilla, mi amor. Estás muy guapa hoy, ¿sabes? Con la luz así... Del atardecer. Ligar, venga. Vamos al lío. A ver si cuela la cosa. Al final acaban haciendo lo que les sale del pie, ¿sabes? Intentar seducir. A ver, a ver. Mira aquí el Milo. Mira, mira aquí con toneos. ¡No le gustó! ¡Mierda! ¡Oh, my God! Madre mía. A ver. Ligar. Ahora ya va a ir topa abajo, ¿verdad? No, no, eso sí, eso sí. No le gusta el bailacito, vale. O sea, que por ahí mal va. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué está? Está... Max. Encuentro incómodo, mierda. Bueno, vamos a bailar un poco porque he visto lo visto. Venga, vente aquí a bailar. Eh... Ir aquí en grupo, bailar, bailar en grupo, ¿verdad? Mira, la verdad es que tiene una pinta de DJ flipante, ¿eh? Este señor. O sea, es la primera vez que veo un DJ de verdad que parece un DJ. Que no va vestido de forma muy extraña, ¿vale? O sea, sí que tiene bastante pinta de DJ. Atar y quita se llama. Atar, atar. Vaya nombre, madre. Ahí, dale ahí. Claro que sí. Venga, duelo de baile con Penny. Dale que tú puedes. Dale que tú puedes. Y después de esto vamos a mandar a Max a casa y vamos a irnos con Lexi, ¿vale? Que hace mucho que no pasamos por casa de Lexi. Vente, vente, vente. Que vamos a hacer un duelo de baile. ¿Os podéis pirar? Gracias. Muy bien. Hacerme hueco. Gracias, gracias. A la Dancing Queen. Gracias. Venga, que vamos para ello. Ahí. Y venga. Y para arriba. Y para abajo. Y... Vale, Candy. Te me has puesto en medio. Max ya puede exhibir la pata loca en la pista de baile. Y ha recibido en su inventario una pista de baile portátil que puede llevarse a cualquier parte. Genial. Mira, mira. Jolín. Va a ser difícil esto, ¿eh? Penny. Penny baila muy bien. Es que Penny es una fiestera. La jodida. Mírala. Y venga. Y dale. Mírala. Ole, ole. Mira, me parece a mí que se ha rendido más que se ha pasado olímpicamente el tema. Bueno, vamos a ver si podemos... Realiza choque de caderas. Pedir mantener su amistad. Ni de coña. Ligar. Hacer preguntas. Subida de tono. Vamos a seguir intentándolo. Que yo creo que podemos avanzar esto un poquito. Aunque mira, están hablando como de lejos. Uy, uy. Parece que sí. Vete, vete aquí. Claro, muchachos. Estoy hablando contigo. A ver. Alegra del día. Esto casi. Que sí, que no. Que hay veces que hacen gestos. Slow dance with Lexi. Venga. Slow dance with Lexi. Venga. A ver si quiere bailar. ¿Quieres bailar, Lexi? Así lento. Las dos. Aunque esta música muy lenta no es. Pero tampoco muy movida. Yo creo que se podría. Mira. Uy, qué bonito. Mirad, mirad. Un momentazo, eh. O sea, espérate. Porque quiero sacar una foto. Y si no, se me van a mover mucho. Y yo los conozco, ¿sabes? Estos. Que luego no quieren... Mira, mira, mira. Qué bonitas son, por favor. Por favor. Por favor. Somos muy bonitas. A ver. Miradlas, qué monas. Miradlas. Y es que están súper contentas de conocerse. Ay, Max. Que se te cae la babilla con Lexi, eh. Cómo es la vida, eh. Cómo es la vida. Se te cae la babilla con Lexi. Pero luego a Leona no quieres hacer caso. Es que ya te vale. A ver. Slow dance. Embraer. Así. Bueno, 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 bueno. Esto, esto, esto. Esto hay que sacar una foto. De esto hay que sacar foto. Aunque salga así un poco rara, ¿vale? La foto va a salir rara. Porque mirad como que se hunden en el... Mira, así mejor. Así. Qué bonito. Venga. Ay. Ay, qué monas. Por favor. Van abrazaditas. Y después de esto, creo que me voy a lanzar. Después de esto, creo que me voy a lanzar y voy a dar el primer beso, ¿vale? Eh, no sé cómo va a ir. No lo sabemos. A lo mejor no rechaza, pero venga. Venga. Hay que echarlo a todo o nada. A ver, a ver si está receptiva, Lexi. Que Lexi últimamente no está muy receptiva, pero... Eso, eso. Subir, subir relación. Subir. Venga, que se va a acabar la fiesta, va. Primer beso, primer beso. Primer beso. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Sí! Ha ido bien. Vale, perfecto. Perfecto. Muy bien. Así me gusta, chicas. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Vale, perfecto. Pues mira, con esto y un bizcocho, adoptar pose sexy. Y le vas a besar. Ahora vamos a besar bien, normal y esas cosas. Si es que soy muy sexy yo, que no te puedes resistir. Por favor, madre mía, madre mía. Eso es amor. Venga, y le vas a ofrecer una rosa porque... Dar beso apasionado. Venga, dar beso apasionado. Tengo que quitar, por cierto, esto de beso apasionado. Porque, bueno, es bonito, ¿no? No está mal. Es una animación que me descargué. Y, bueno. Sigo buscando la animación perfecta para el beso, ¿vale? Que no es esta, está claro. Vale, pues nada. Ya te has despedido. Has triunfado con Lexi. Nos vamos a ir para casa. Eh, guapa. Que ya hemos hecho el día, ¿vale? Nos sacó un día el día libre al final. Parecía que no, pero al final sí que nos sacó un día. Parecía que iba a ser un día tranquilo, pero... Ya sabéis. Esto que estás en tu casa tranquilamente. Sacas al perro, te llaman para cenar. Y luego te llaman para una fiesta y ya has echado el día. ¿Qué más quisiera yo? Que me pasaran a mí esas cosas, por Dios. Oh, bueno. Ya hemos llegado a casa y Ron sigue lleno mierda. ¿Y esto? Ron sigue lleno mierda, que no sabemos por qué. A ver, Ron, bañar. Uy, ahora de repente le ha dado porque quiere... Eh, ¿y tú cómo vas, Fijat? Pues tú tienes hambre y mucho sueño no tienes, ¿no? Pues venga, vente aquí. Eh, y vas a comer algo. Bueno, en el estrés le vas a echar la bronca a esta gata porque no tiene otro sitio donde ponerse que encima el cuenco de las palomitas limpiar. Y vas a hacer la cena, ¿vale? Vas a preparar la cena para ti y para Leonard. Para los dos. Madre mía, que tenemos esto aquí también. Eh, Leonard, pues... Continuar la Macedonia, yo qué sé. No, no hagas tonterías. Anda, que lo vas a tirar todo. Ay, Dios. ¿Qué le pasa a este perro ahora? Se está cagando. Bueno, vamos a dejarle en su momento el gran. Eh, Foxy está, como siempre, a su bola. Eh, Rogue, pues como no puede salir al jardín a la pobre, está aburrida, yo creo. ¿Qué le pasa? Miradla como anda, anda raro este perro, ¿no? Anda un pelín raro. Pobrecita, anda... Con pesadez. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa, Yorica? Ay, nos ha salido un perro Yorica. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, ¿esta mujer a dónde se ha ido a dormir? ¿No has comido? Bueno, bueno. Bueno, Max ha decidido que se acaba el día de hoy. Se va a dormir. Eh, Leonard va a terminar la Macedonia. Y vamos a dejarles por aquí. Y nos vamos a ir a ver a... A Lexi. A ver qué tal ha terminado el fin de fiesta ella. Bueno, pues Lexi ha vuelto a casa. También está un poquito flipada. Está aquí en casa. Eh, vete al baño. Sí, lo ibas a usar. Sí, muy bien. Me parece perfecto. Merlín tiene hambre. A ver, ¿por qué tiene hambre? ¿Dónde está Merlín? Pues llama a Merlín. Llamar a Merlín a comer. Seguro que está por ahí haciendo el cabra. Mírale que debía... Me cago en la leche. ¿Pero qué le pasa a este perro? Pero ¿dónde te has metido al macántaro? Ay, la madre que lo parió. Mirad. Nunca pongáis a vuestros perros el rasgo aventurero. Que luego pasan estas cosas. Se llenan de mierda. Bueno, tenemos que terminar de decorar un poco la casa de Lexi. Porque queda el salón todavía. O sea, es que... Se me va acumulando el trabajo y las tareas. Madre mía. La habitación quedó más o menos bien, ¿vale? Si me gusta para Lexi. Y ahora falta pues terminar con... A ver. Baña a este perro, hace el favor. Bañar. A Merlin. Gracias. Bañale. Bañale. Bueno, le quiero hacer un cambio de look a Lexi, ¿vale? Así que para el siguiente capítulo seguramente ya le veáis un cambio de look a ella. Porque pues llevamos mucho tiempo con las mismas pintas. Y ya sabéis que a mí me gusta cambiarlo mucho. Que te da miedo la bañera, ya lo sé. A ti lo único que no te da miedo es llenarte de mierda. Eso os gusta a todos. A bañeros os gusta menos. Mira, le va en plan... Golín, no me quiero bañar. Yo no quiero bañarme. Vaya mierda. Venga para adentro, anda. No seas así. Venga para adentro. Va. Así. Muy bien. Claro. Si es que tienes hasta moscas, macho. Que no puede ser. Que eso luego... Ponen huevos y crían cosas... ¡Ah! ¡Qué asco! Bueno, parece que Lexi le ha cogido bastante cariño a su surro también. Así que no sabemos si finalmente se decidirá en adoptar o sigue en acogida, ¿vale? Porque bueno, aquí la verdad es que las cosas parece que no, pero van bastante bien. Lexi está muy contenta de la noche que ha tenido hoy con Max, ¿vale? Que ha tenido una noche especial. Pero en el fondo tiene un poco de miedo con esta situación, ¿vale? Primero porque a ella nunca... Ella nunca ha tenido una relación con una chica, ¿vale? Siempre había estado con chicos. Y segundo porque todavía tiene muy reciente lo de su ex novio, de San Maizuno, ¿vale? Que cortó esa relación porque era muy tóxica. Y entonces ahora mismo a Lexi le da miedo embarcarse en una nueva relación o algo así. Pero bueno. Bueno, yo creo que Lexi no se va a comer mucho la cabeza porque es lo mejor, en realidad, dejar pasar un poquito de tiempo y ver qué pasa entre ella y Max y cómo suceden las cosas. ¡No, no, no! Estaba sonando a que se está escapando Lexi. Ah, no, vale, vale, que se ha quedado dormida. Vale, madre mía. O sea, con la música esta dramática que le meten cada vez que un perro se queda dormido parece que se mueren, tío. Es que en serio, de verdad. Bueno, ahora cuando desperté no os preocupéis que a Susurro la pegaremos otro baño. De hecho, despertar a Susurro. Y le vamos a pegar un bañito. Susurro para arriba. Venga, baja. Luego dormimos, va. Y bañar. Venga, bañala. Y bueno, como decía, Lexi va a esperar un poquito para ver qué tal van las cosas entre ella y Max. Y de momento ella no va a pensarlo mucho y se va a centrar en sus dos perrillos, ¿vale? En adiestrar a Susurro y adiestrar a Merlin. Así que seguramente en el próximo capítulo pasemos un poquito más de tiempo con Lexi. Y nada, espero que os haya gustado mucho este capítulo. Si es así, dejarme un like muy gordote. Suscribiros al canal para no perderos nada. Compartir este vídeo para que pueda llegar a mucha más gente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!